Música Que no te ríes Música Si me quedo padre, no? Te lo cortaron? Me lo corto tu hermosa madre ayer Tu le preguntaste o ella te preguntó? Yo le dije No, porque salieron tan picosos los chiles No sé, pero yo le preguntaré ¿Cómo está armando? Yo también Música 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 Coca-Cola me voy a patrocinar después de lo que acabo de hacer Música 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 Y esto es una maldita. No, 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 no. Me voy a quedar ciego, totalmente me voy a quedar ciego. Bueno, pues aquí está la cosa. A ver Pues güey, o sea, de que No sé, me estoy volviendo loco con esto De los vlogs y vi de que Un video de Atherion Que es de los Güeyes más talentosos de YouTube Y la chingada Y aparte de mamá, como habla él del cine Y el respeto que le tiene Y el amor que se ve que le tiene al cine Y eso lo aprecia un chingo Pues en una parte de su video más reciente Y dice que güey, es que, habla de los vlogs Bueno, lo relaciona con todo Bueno, yo lo relacioné mínimo con todo el arte Que no puedes hacer que tu vida Dependa del arte Sino tienes que hacer que tu arte Dependa de tu vida Y eso es lo que quería hacer con los vlogs, ¿sabes? Pero hay un chingo de cosas Uno, que no puedo mostrar, güey, obvio Y no he podido mostrar por razones éticas Morales y... ¿Por qué, güey? Tumba mi video en dos segundos Y son cosas que no quiero que la gente vea Obviamente Y luego, por otro lado Está el hecho de que, güey, pues Yo no soy Logan Paul Ni David Dobrik Soy un güey que... Normal, entre comillas, digo Y, cabrón, pues, güey Pues yo quiero hacer los vlogs Pero, o sea, mi cosa más interesante de hoy Fue de que editar, editar Y ir de acá al doctor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy grabando con mi puto celular, cabrón ¿Sabes lo difícil que es Terminar de editar un video que amas? Llegar y que tenga Menos de 200 visitas En un puto día Y esto, o sea, ahí estoy afortunado La lenta, o sea, güey Porque yo empecé con un empujón, cabrón Yo no me imagino, güey No me cabe por la cabeza Fue a la gente Y se rompió haciendo la... O sea, hablo de que tipo Nigajiga O hablo de PewDiePie En su momento, ¿sabes? Hablo de gente Que lleva en la plataforma Un chingo O era de los De los que empezó En la plataforma Güey, ¿cómo empezaron, cabrón? ¿Cómo, güey? O sea, porque, o sea Me gusta mucho Lo que estoy sacando Pero, pues Si no tiene muchas visitas O si no tiene Mucho engagement Mínimo con mis seguidores Pues entonces Al chile no sé qué hacer Y luego hablé con Luis Paper Con Blogspaper Un güey que admiro demasiado Y la chingada Y él me dice Que, güey Pero es que también Tienes que balancear Entre lo que te gusta Y lo que quieres hacer Y lo que la gente consuma Porque al final de cuentas Más que quiera yo Para un trabajo esto Pues yo creo que Es un medio Artístico mío Para expresar Lo que siento En ese momento Y es la aproximación Al arte más cabrona Que he tenido En mucho tiempo, güey Y me gusta O sea, neta lo disfruto Y siento Y mínimo por lo que la gente Me pone la gente Y también conocidos Conocidos O sea, gente Que antes Pues no me mencionaba nada No me decía nada Pero ahora es de que, güey Neta me gusta mucho El contenido que está sacando Y yo digo, güey Pero cabrón O sea, güey Eres uno de cien, ¿sabes? No sé qué hacer Y ya me desvié el tema Porque todo esto empezó Gracias a Terium Que vi el video Y dije que, güey Tienes razón, o sea Y siempre he tratado de eso Siempre he tratado de que, güey Nunca estorbar En lo que estoy queriendo hacer Nunca O sea, con una puta cámara Por eso me gusta grabar con el celular Porque, güey Ya todos lo hacen, ¿sabes? Mínimo en donde De donde yo me muevo, ¿sabes? O sea, con Pueblo y ellos O sea, con Mis amigos Que también son mis amigos Pueblo y ellos Pero pues con ellos O sea, no trabajo, güey Pero es diferente, ¿sabes? Entonces Pues, güey No sé Estoy No en un dilema Pero Güey, no sé qué hacer Estoy Aparte que ahora En el puto CPM De YouTube Es basura, güey En México es Basura, güey Entonces, sí No puedo mezclar mi No quiero No quiero La manera La razón por la que grabe Sea porque quiero visitas Sino porque quiero contar Mi historia La historia O Algo Una narrativa Vaya Lo que tú quieras Pero contar A que tú lo veas Y digas de que Me quedo con algo, güey O Sea una sonrisa Sea una De que, güey Chinga a tu madre Porque acabo de ver esto Pero que sea algo Que no nos termines de ver Ah, ¿sabes? Y No sé Te digo O sea ¿Qué querías que te contara hoy? De que, güey Edité Fui al doctor Todo salió bien No sé, güey No sé Pero, en fin Estoy muy feliz Con unos Así en ese pedo Siento que va bien Digo, ahorita No me urge tanto Que todo vaya poca madre Por ejemplo Latri y Pulo Son muy diferentes Como lo es Uriel Con ellos dos Y Mau con ellos tres ¿Sabes? O sea, los cuatro Son muy diferentes Yo también No puedo estar sacando O sea, no quiero Y obviamente No lo digo como Con afán de que Me diría igual que ellos Porque creo que no, güey Ellos tienen un talento Lato para lo que hacen Pero No es algo que Que yo disfrute Mínimo hacer, ¿sabes? Mínimo yo O sea, que Participar en los videos Lo hago cagado de risa Y lo hago con mucho Amor y fervor, güey Pero Yo nunca me pondría De que a juntar Raza Y que, güey Les voy a dar 12 mil pesos Para gastar en mí Voy a comprar un carro Y lo vamos a deshacer Y tas, 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 tas Y que yo no, ¿sabes? Y no quiero decir Que esté mal Porque para nada Está mal O sea, no sé No sé qué acercamiento Tener Con ustedes Y luego Igual hay un chorro De cosas que les quiero decir Y intento expresar Con imágenes Y O sea, también No sé si han entendido Pero, o sea, la razón Por la que pongo una canción Es porque te estoy ahorrando Todo esto, ¿sabes? Te estoy ahorrando el Ese sentimiento Lo estoy embotellando En una canción Y aparte Una canción que Que yo no puedo monetizar Mis videos Pero no, no Porque neta no quiero Quiero que los vean Por eso me está preocupando Este todo Porque neta no No lo necesitan bien Y no pasa nada O sea, no es culpa de ustedes Es culpa mía Pero es esto de que Pero, o sea Embotellar la canción Y que Que entienda Más o menos Lo que está pasando Que complemente Lo visual ¿Sabes? No sé Pero En otras palabras No hay nada más Pero bueno O sea, que tenga bonito Bonita noche Día Es que subí a las 4 Uh, lo amigo Que lo subí a las 4 No sé si está funcionando No sé si sí He cambiado Thumbnails He cambiado Títulos Todo Chingada Pero está bien Pero qué digo No sé Siento que quiero crecer Muy rápido Y es imposible Tiene que chingar Pero está bien No estoy ganando Ni público No estoy ganando Chingadas Porque no es fácil Grabarlo Y no es fácil Ponerle una pinche cámara En la gente A las personas Y no es fácil Hacer que O sea Hacer un momento Genuino Siendo grabados A veces tengo que Dejar el celular ahí Hacer que la gente Se olvide De ese pedo Y ya Ahí es cuando Se ve más o menos La naturalidad De lo que está pasando Yo creo que eso vale mucho Porque todos lo tenemos Y no sé Quizás a veces Estos vlogs Sigas de que Güey Yo he estado ahí De que Güey ¿Por qué no valoré Ese pedo? ¿Sabes? Si se ve tan Poético Tan padre En este video ¿Por qué cuando yo estuve ahí No lo valoré? No sé Tomarte una cerveza Con alguien Sentarte en una pollería Con uno de tus mejores amigos Güey Mames Lo veo una vez No sé Güey Maldito ¿Por qué estoy grabando esto? Puto tenis No sé Güey ¡Ah!